Bienvenidos a la buena patata, bienvenidos, buenas noches a todos los colegios, se les escucha, espectacular, espectacular, les doy un poquito de atención para preparar esta fiesta entre todos, primero, mi nombre está toda, vamos a ser lo más importante, bienvenidos a la izquierda sagrada de Dios, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su casa. Nosotros, sí, se lleva la patata a todos, y entonces, si les toca a todos, vamos a poder mirar esta fiesta entre todos los colegios a Gilсем, vamos a hacer que mirár Sea tras Huawei, la Copacán del Perón. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!